bienvenidos a mundillo de gatti chicos y chicas feliz navidad a todos os deseo que paséis una buena navidad en compañía de vuestra familia y que lo paséis muy bien muy bien y que os vayáis de discotecas y lo pasáis bomba y lo pasáis vamos fenomenal bueno pues aquí vengo hoy con un vídeo de unas pequeñas compritas mirad en el mercadona de murcia esta mañana me he gastado 38 con 34 mira y he comprado este pintalabios que es muy bonito este pintalabios me ha costado 450 que es el color este que llevo en los labios se queda muy bonito y vamos a ver aquí si vemos el número pone es el número 12 y es en rosita mirad qué bonito se queda bueno es como un color rosita muy bonito eh mirad es así mirad qué color más bonito tiene es precioso bueno esperad si voy a cogerme una servieta para quitarme esto bueno pues mirad en el mercadona de murcia he comprado el pintalabios este que os he enseñado que me ha gustado el color mira qué bonito este me ha costado 450 y es mate bueno he comprado esperad que voy a sacarlo que no lo he sacado eh os voy a enseñar a ver si la veo es que he comprado una ensalada de cangrejo mirad esta ensaladilla de cangrejo mirad pues si queréis hacer esta navidad unos unos bolobanes que he comprado también bolobanes para rellenarlas que son unas tartaletas pequeñas para poder rellenar de estos de ensaladilla de cangrejo y esta me ha costado 250 este queso de cabra semi curado 457 mirad estos son los bolobanes que he dicho yo que son para rellenarlos estos me han costado 1,12 y 1,12 son para rellenarlos con ensaladilla de cangrejo para esta navidad eh para poner una tardita para cenar pues nosotros esta navidad vamos a cenar cordero eh porque aquí en esta casa se estila la noche buena a comer cordero eh lo voy a hacer a la plancha y luego pues aparativos pues habrá gambas habrá estas tartaletas rellenas de esto de ensaladilla de cangrejo eh también voy a hacer tanapés de salmón que también he comprado y de paté también unos poquitos y pues de todo pondré jamón con almendras de todo para aplicar bueno pues también he comprado en el pescado me he gastado 9,18 miren he comprado 3 toladas aquí están ya limpias partidas por la mitad le he quitado las espinas para hacerlas en el horno al asal para comer mañana pues esto y esto y estos mejillones también que los tengo aquí ocurriendo me han costado 9,18 miren el kilo el kilo del mejillón estaba unos 75 chicas pero yo los quería grandes pero no había grandes entonces me he tenido que conformar con estos pequeños eh este pack de salmón mirad que quiero hacer los canapés que es el pack este de ahorro me ha costado 8,65 y y mirad y lleva 2 y aquí pone por las cantidades de lo que pesa cada paquete pesa 394 gramos eh y el kilo de salmón está carísimo chicas aquí pone que el kilo está a 21,95 el kilo eh mirad he comprado 2 este pack sale muy bien este pack sale muy bien me ha costado 8,65 que más estos panecitos a granel que se lleva mi María José al trabajo 82 céntimos luego he comprado estos panecillos de leche que ya mi hija se ha llevado uno al trabajo eh con un plumito que se lleva toda la tarde este me ha costado 1,28 eh que más esta mantequilla sin lactosa que la he comprado para probarla que nunca la había comprado 1,75 y luego estas mantequillas que son sin sal añadido esta pequeñita porque esto coges uno y te lo echas a las tostadas y no desperdicias pues 1,75 me ha costado esto es que a mi me gustan así pequeñitas eh bueno pues esas han sido mis compritas de mercadona 38,34 eh y todavía tengo que bajar esta tarde que quiero comprar ya tengo el cordero comprado también que lo compré la semana pasada una bandeja de cordero en la mercadona chicas estaba el cordero a 7 euros el kilo de cordero eh yo me trajo una bandeja de un kilo voy a ver si lo puedo sacar que me lo enseño mirad 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 que bandeja valía 9,11 eh y a mi me costó 7,30 y era un kilo eh estaba la oferta la semana pasada creo que estaba hasta hoy osea hoy voy a bajar otra vez esta tarde me voy a traer una más pequeña eh mirad estaba muy bien muy bien Me gustaba la oferta hasta hoy y también compré, chicas, esta capita de gambas, miren, de gambón, de gambón congelado, miren, les voy a enseñar qué aspecto tiene, esto está para esta Navidad, miren, lo compré en el Mercadona de Murcia, miren qué gambas, esto es un gambón, esta está muy rica para hacerla a la plancha y todo, me costaron 15,90, miren, esto es un lujazo de gambón, miren, estaban las cajas muy bien, muy bien de precio, digo, pues yo que llevo una, viene un poco cargada chicas de Murcia, porque no me puedo cargar mucho de peso, pero yo las vi también, estaban hermosas, aquí en Molina también hay, y me traje la caja, digo, pues ya para estas Navidades, ya las tenemos, voy a ponerlas al congelador, pues ya tengo mis tornas compradas, mi cordero, esto para la noche, bueno, y mi hija la pequeña, miren, le compré estas pechugas pequeñas, que se las voy a hacer en huevo con soja, las voy a partir finitas, se las voy a meter en huevo y soja, y otro día se las voy a empanar con quicos, me gusta mucho mi hija la pequeña, esta me costaron, las compré en Murcia también, dos cuarenta y siete, mirad chicas, yo todas las cosas de la Navidad, ya las he comprado casi todas, me queda ya muy poquico que comprar, bueno, que más, pues eso ha sido, voy a guardar chicas el pescado, perdón, que si no, ya las seguimos eh, es que si no, se pone feo, bueno hoy, aquí Molina está hirviendo esta tarde chicas, bueno todo esto, también lo guardo, con esta mantequilla, bueno seguimos chicas, ahora ya vamos a seguir con las compras del Consus, pues mirad, en el Consus he gastado 17,11, bueno he ido a mi marido a comprar esta tarde eh, que yo no he ido, porque yo es que no puedo cargar peso, porque al momento que cargo peso me da el lumbago y, y ya me he tirado un foto a tres días que no me puedo mover de la cama con la manta eléctrica eh, bueno pues mirad, ha comprado, esta lechuga en CD, mirad aquí en el Consus hay mucha oferta también eh, es que dicen que es caro, pero, yo es que me fijo en los precios, entonces yo compro lo que veo que está en oferta y es barato, lo que es caro no lo compro, pues mirad, esta lechuga en CD, 85 céntimos, mirad que lechuga más hermosa eh, y no tiene desperdicio la lechuga eh, está perfecta, eh, mirad, le he regalado este cuchillo maestro, de la marca Valida, Valida, mirad, que la otra semana pues también por cada compra de 10 euros te dan un punto, y entonces pues ya me echo de dos, esta semana se ha traído mi marido este eh, porque tenía ya los puntos, tenía ya los 10 puntos, entonces se ha traído este, que este es de cortar las patatas y todo eso, y la semana pasada se trajo este, mirad, también de la marca Valida, este un poquito más grande eh, también para pelar, este es mejor para pelar patatas chicas, me gusta más este, eh, este para cortar verduras y cosas de esas, bueno pues ya tenemos dos eh, con los puntos de la compra del Consus, me han regalado dos buchillos, bueno que más, vamos a ver, ha contado estos espárragos, medianos, 8 a 12 piezas lleva, no, esta le han costado, a ver si lo veo, el 1,55, muy baraticos, vamos a ver, estas tipas costadas, que le gusta a mi marido José también, ya a mi marido, 86 céntimos, vinagre de Módena, chicas, cuando compréis vinagre de Módena, compradlo de la marca Borges, que es el mejor, está dulce, 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 y cuando hagáis la ensalada, le ponéis de esto, le ponéis maíz, le ponéis la lechuga, le ponéis maíz, le ponéis, eh, aceitunas, eh, las que os gusten a ustedes, y le ponéis quindillas, si os gusta, picante, a mi me gusta, picante, y le ponéis su tomate, y alcaparra, mirad, y os sale una ensalada de verdad de la semana pasada, hizo mi sobrino una ensalada de esas de, con lo que lo he dicho yo, vamos, está buenísima, y me dio un tape que sobró de la comida, que fue su cumpleaños, ese tomate y llévatelo, y está comiendo tres días ensalada, eh, y guindillas, y me dejaba una para cada día, de lo buenas que estaban, eh, estaban riquísimas, bueno, pues este vinagre de Borges 2,15, no es muy barato, pero bueno, está muy bueno, eh, está dulce, dulce, este, eh, estas huevas de avestruz, son huevas, miren, es como gaviar, 2,89, esto es para hacer los canapés, que voy a hacer canapés de salmón, entonces le voy a poner de esto, le voy a poner de esto, está bien, qué más, este papel de film, este papel film, voy a ver si lo veo, 80 céntimos, papel higiénico, de este, la marca esta, 12 rollos, este vale 2 euros, qué más, más o más, el cuchillo ya lo he enseñado, eh, pues le han quitado a mi marido, aquí, 5 euros, 15, y encima se ha tenido cuchillo, también, nuevo, por los puntos que tenía, y que tenía ya, acumulada ya, 80 euros, de todas las compras que hicimos, y le han dado cuchillo, eh, cada vez que iba, pues cada 10 euros, te dan un punto, y entonces, ha conseguido acumular todos los puntos, y cuando tenía 100 puntos, entonces le han dado cuchillo, está muy bien, bueno, pues, qué más, ah, cada raja de agua, que está de consul de la marca Choba, de 8 litros, a 75 céntimos cada una, o ha costado, 2, 1,50, o ha costado, esta cerveza Mau, que la he comprado en mi marido, esta Mau, está la clásica, eh, esta vale, que pesa chica así, esta vale, ha comprado 6, 37 céntimos, 2,22, este vino blanco, que lo ha comprado, ahí vemos el, roxelela, vino blanco se llama, este le ha costado 79 céntimos, este va muy bien, para los mejillones, para las almejas, y todo eso, eh, qué más, estos dos paquetes, de los mejillones, estos de discos de fresa, estos, a ver si lo veo, pues, a ver, huevas, miña, miña, si, discos de fresa, 2, a 75 céntimos, 1,50, cada patita, y 35 céntimos, chicas, 1,50, bueno, chicas, pues, no sé si se me ha permitido algo más, creo que no, bueno, pues, en el consul, 17,11, bueno, chicas, pues, si os ha gustado, mis compritas de hoy, que las he juntado, y ya lo he enseñado, lo de la Navidad, para que veáis, lo que he comprado, para cenar nosotros, esta noche buena, si no, pues, si os ha gustado, le dais al like, lo suscribí a mi canal, Lomo de Cachi, y os deseo a todos, unas felices fiestas, y, y no me rollo más, eh, y hasta la próxima, adiós.